Música Hola amigos, tres preguntas que nos están haciendo en el chat que una amiga, Selene Valle, tiene un amigo que llega a su casa, le da mucha envidia y empieza a criticar todas sus cosas de Halloween ¿Los ángeles pueden ayudarla o nada que ver? ¿Cómo puede ella implementar eso en su casa para que las envidias sean menores? Bueno, ahorita me están diciendo que lo que está sucediendo es que ella finalmente está atrayendo gente a su nivel energético o sea, tú atraes lo que de alguna manera estás, eres como un imán o sea, si, por ejemplo, en algún momento Adoke también empecé a estudiar Wicca y cosas, cuando fui a un viaje sagrado a Londres pues lo primero que empecé a leer es un libro donde decía que las hechiceras, brujas o como tú quieras llamar, hacían hechizos de amor, ¿no? Pues cuando estás empezando, finalmente tienes muchas cosas que trabajar y entonces las parejas que llegaban pues eran parejas funcionales por algo que finalmente tenías que aprender a través de una circunstancia o sea, aquí tú tienes la opción, finalmente los ángeles siempre están para ayudarte pero lo que te dicen en este momento es ¿qué está pasando en ti o en tu casa? que estás de alguna manera atrayendo ese tipo de gente o sea, porque a veces somos espejo de lo que realmente a lo mejor también está dentro de nosotros, ¿no? entonces, ¿por qué estás atrayendo a estos amigos? ¿por qué están yendo a tu casa? es como cuando de repente, cuando éramos pequeñitos porque ahorita ya no llega a suceder de repente estamos en la oscuridad y salíamos del cine que nos decía a nuestra mamá tápate los ojos porque hay mucha luz ¿no? y te deslumbraba y hasta te podían llegar a doler los ojos lo mismo sucede cuando tú estás en amor y estás en armonía y estás trabajando con ángeles y estás tratando de trabajar cosas porque obviamente nadie somos perfectos y por supuesto que en un momento puedes llegar a trabajar en una circunstancia en una situación y después va a venir otra diferente y van a haber diferentes personas en tu vida que te van enseñando cosas y que finalmente tienes que trabajar a lo largo de toda tu vida entonces, es que tengamos vibración pero sí necesitamos también acudir al especialista para que nos pueda canalizar y mejorar nuestra evolución poder alcanzar un nivel energético mayor para tener diferentes personas a nuestro alrededor ¿eso tiene algo que ver con la religión? ¿o es como una terapia? ¿o cómo es? Bueno, realmente los ángeles están en todas las religiones en todas finalmente aparecen en la religión católica bueno, el anunciamiento de Jesús el arcángel Miguel o sea, aquí tenemos a la reina de los ángeles para la religión católica es la Virgen María yo de formación desde muy niña soy católica hay unas cartas finalmente de la Virgen María ¿cómo guiar? o sea, eso por ejemplo es mucho más para la parte femenina para las mamás ¿cómo en alguna circunstancia? ¿qué es lo que necesito hacer con mi hijo? o finalmente son guías de una madre sumamente amorosa ella es la reina de los ángeles sin embargo, los ángeles no son una religión no podemos adorarlos porque finalmente no son Dios y yo lo explico de la siguiente manera es como cuando ves un sol y bueno, ves el sol pero los rayitos del sol finalmente son los ángeles son los mensajeros los que están cercanos a Dios y que intervienen en un momento dado cuando dulce los pides finalmente con Dios pero realmente quién es a quien podemos y debemos adorar es a los dioses y depende de cada religión realmente los ángeles no se meten con ninguno no vamos a adorar a los ángeles simplemente son guardianes de todas las religiones que nos ayudan y que podemos pedir su ayuda pero adoración solamente a Dios ahora, este ¿qué dicen los ángeles de la alimentación? ¿hay algunas recomendaciones? o algo porque yo he sabido que también cuando comes carne roja que ahora ya salió en la Organización Mundial de la Salud por fin demostraron que son altamente cancerígenos que también vas bajando tu nivel evolutivo tu nivel vibracional por ejemplo peleas más discutes más en la familia tienen más problemas ¿cómo qué nos dicen los ángeles acerca de la alimentación? bueno antes que nada por aquí está un libro que se llama Ángel de Tox Ángel de Tox sí, exactamente viene en inglés pero no sé si está en español lo pueden comprar en el mundo de los oráculos no recuerdo ahorita el nombre bueno ahorita se los busco en donde lo pueden comprar en la Condesa está por donde están los oráculos ahí pueden encontrarlo lo pueden comprar por internet ya lo pueden bajar es el libro bueno está aparte con Dorín y con Robert Rips Robert Rips es un muchacho de 33 años y él lo que hace es trabajar sobre las flores y precisamente sobre el Itox y lo que te dicen los ángeles sobre el Itox yo voy a hablar más de lo que a mí me ha sucedido y de lo que también de alguna manera el libro me empezó a ayudar antes de empezar a tomar el curso con Tania Caram en algún momento tuve la oportunidad de contactar con Yasmugín Yasmugín es una mujer que es bretareana significa que no come absolutamente nada eso llega a un extremo para mi punto de vista finalmente yo no iba a dejar de comer nada pero seguramente estaba ahí con ella tenía que aprender algo y empiezo a dejar de comer carne y todo lo que implica que tenga ojos ¿no? o sea empiezo a cambiar mi alimentación y finalmente sí empiezo a tener yo una canalización diferente una canalización diferente pero antes de tomar el curso con Tania también empecé por otra razón porque de repente es como por partes de mi proceso digo ya se me antojaron ciertas cosas y vuelvo otra vez a comer ¿y qué sucedió con Tania Caram antes de que ella nos explicara qué tan importante es comer carne roja o no comer o embotidos o cosas que en un momento dado esto yo dejé de hacer me empecé a tener un detox de jugos estaban muy de moda y finalmente empezó a hacer mi detox de jugos de frutas y demás ¿en tu propio cuerpo? en mi propio cuerpo y cuando empiezo con ella a tomar el curso pues finalmente una de las cosas y sorpresas es que ella lo recomienda ¿qué ha pasado conmigo? cuando yo empiezo a comer carne a mí en lo personal me da fiebre ¿no? entonces ya me empieza a dar febrícula entonces me empieza a dar febrícula me enfermo el estómago ¿por qué? porque finalmente ya soy un carnal y no puedo intoxicarme con ciertas cosas es más ni alcohol pero lo que dice este libro que es maravilloso se lo súper recomiendo que no es la limpieza de tu cocina o de tu alimentación tienes que empezar con la primero que es tu tu cuerpo lo que es finalmente tu templo sagrado como le puedan llamar tu cuerpo lo tienes que empezar desde los pensamientos ¿cuántas veces te dices a ti que puedes hacerlo? ¿cuántas veces eres amoroso contigo mismo? ¿cuántas veces? esa es una alimentación no es una alimentación física pero también es una alimentación emocional espiritual y psíquica y entonces la vida de alguna manera empieza a ser una depuración porque precisamente eso se llama el detox después empiezas a sugerir ciertas cosas como cambiar no utilizar el microondas por supuesto puedes ir diluyendo poco a poco el dejar de comer carne lo más importante y yo en mi aprendizaje es que no tienes que sufrir por dejar de comer algo tu tiempo en tu momento vas a irlo dejando poco a poco por ejemplo a mí cuando he retomado otra vez carne de repente llega un momento donde ya no puedo comer porque me da asco porque me enfermo porque finalmente no puedo y ahorita estoy en este proceso otra vez seguramente tengo que hacer alguna otra cuestión y tengo que hacer una depuración alcohol finalmente no puedo tomar si siento que es como que la línea mi comunicación con los ángeles y mi comida como que de repente es como cuando teníamos cuando éramos pequeñitos y tenemos una antena de conejo que le tengo que andar moviendo así más o menos llega a suceder en mi caso pero si les recomiendo este libro porque no solamente habla de la comida de lo que tienes que comer sino también de las cosas que tienes que pensar y de lo que tiene lo que está a tu alrededor y es un es precisamente una depuración personal en tu comida y lo que está a tu alrededor y finalmente esa es una de las sugerencias que le podemos dar a tu amiga para que ella empiece a comer de otra manera hay muchos libros muy interesantes por ejemplo este que también es comer de manera light que también lo hace Doreen y te explica y te sugiere algunas cosas de cómo puedes empezar a hacer tus propios alimentos en tu jardín en una cajita en un guacalito tu propia huerta de jitomates de lechuga y demás que realmente no es nada difícil yo lo estoy haciendo yo también estudié hidroponía si Mayo Valle también da cursos de hidroponía para que puedas cultivar tus propios alimentos entonces lo que entiendo es que se trata de subir lo más posible tu propia vibración entonces vas viendo qué es lo que mejor te cae qué es lo que puedes digerir por ejemplo hay muchos mexicanos que no pueden digerir la soya pero necios comiéndola y si pueden comer el maíz por ejemplo entonces si ves que la soya te empanzona o que te cae mal vas bajando los niveles y también de azúcar y también de carne para poder estar en un estado de claridad mental mayor para poder estar en contacto también con los ángeles y tu propio cuerpo ¿cómo es lo de que todos tenemos un ángel de la guarda? bueno antes de contestarte esta pregunta quiero hacer una aportación más yo creo que tenemos que confiar en lo que estamos sintiendo o sea realmente hay gente que puede ser que le encante tomar a lo mejor leche de soya pero si de repente estás tomando leche y en la tarde te sientes inflamado tu cuerpo mismo te vas respondiendo es sumamente sabio de hecho a nivel psicológico tú sabes que se llama se hablan de hambres específicas